Dale ya, busque bien y hace lo tuyo No amarrar, no amarrar Bájalo en el brazo No, 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 bájalo, bájalo Busca barrido ya Busca barrido, poneta con las piernas y muévelo, muévelo Si no, no lo hay, muévelo mucho Es fuerte, muévelo ya Tú primero ya, muévelo, eso Sí, molestando, muévelo, muévelo Más corte Si no voy a irte abajo, no más Vale No es hora Ahí Espera, no, espera. No, si no, ahí no. Por dentro, por dentro. ¿Qué es demasiado suceso para luchar? ¿No? ¿No? No, demasiado suceso para luchar. Un pasito para allá. Ah, y el flor. Ya no, no. Estoy rey lindo. No. Espera, no, güey. Espera. Espera. Bácalo. Bácalo, bácalo, bácalo. Saca el plato ahí. Ahí, bácalo, bácalo. No. Ya, abajo. Vamos, ya, en Dios. Espera, ahí abajo, a la pierna, a la pierna. Andá abajo. Andá abajo. Dale, dale. Está muy lejos para meter tu cadera. Andá abajo. Dale. No, te levanto, no. Te vas a dar su presca. Bácalo. Espera, no. Espera, no. Espera, no. El plato, el plato. Aquí no te sientes, dale, no. Dale, un poco, no. No. Dos minutos, treinta. Lucha. Bácalo. Entré, tú, por favor. No te vas a hacer algo, no te vas a hacer algo. ¡Bien, caco! ¡Bien, caco! ¡Bien, caco! ¡Bien, caco! ¡Ayúdate con el otro lado! ¡Levanta la boya izquierda! ¡Levanta la boya izquierda! ¡Eso, levanta la boya izquierda y se ha cañado! ¡Es ahí! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Caco se va con esta pura fuerza! ¡Anda el brazo, caco! ¡Aprétalo más, caco! ¡Aprétalo más, eso! ¡Bien, caco! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Date vuelta, ¡date vuelta! ¡Y ahora, fuerte, fuerte! ¡Sigue! ¡Sigue orientale! ...si, sigue al ataque ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están agarrándolo? Ahí, para adelante, para el lado, fuerte Para el lado, para el lado ¡Sí, el ataque! ¡Para el lado! ¡Ahí, luego! ¡Para el lado! ¡Sigue, va! ¡Gaste las rodillas! ¡Eso! ¡Ya! ¡Está! ¡Está! ¡Abrázalo con las piernas, abrázalo con las piernas! ¡Bárenlo y abrázalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue! ¡Más fuerte acá, co! ¡Párate! ¡Dale, bien, sí! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Garado por su misión guionina! ¡Bien, Jago!